Ah, salimos. Ahora sigamos el rastro de Wesker. Vale. ¿Sabes? No tienes por qué venir conmigo. Quiero ir contigo. Yo también quiero saber la verdad. Hace tiempo esto debió de ser algún tipo de mina. Barry, me he acordado de que esa mujer solía estar en algún sitio por allí abajo. Bien. Pues vamos a bajar y a ver por dónde avanzamos. Esa vieja bruja va a pagar por lo que le ha hecho a Noida. Y no me voy de esta isla hasta que lo haga. Y no me voy de esta isla. ¿Dónde coño estamos ahora? ¿Dónde coño estamos ahora? ¿Dónde coño estamos ahora? ¡Suscríbete! 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 Debe de haber activado la cinta transportadora ¡Dios santo, qué desastre! Me encuentro mal Podríamos usar esta fuente de alimentación Natalia, atrás ¡Dios santo, qué desastre! Podríamos usar esta fuente de alimentación Natalia, atrás ¡Dios! 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 Voy a romperme la espalda Si intento arrastrar esto hasta el ascensor Voy a romperme la espalda 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga ya! ¡Ahora no! ¡Joder! ¡Monstruo! Hay algo ahí. Ten cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.